Vacunate, pon tu brazo y entra en acción. Las vacunas para COVID-19 disponibles en Chile son seguras y confiables. Han pasado por rigurosas pruebas y ya millones de personas se han vacunado en nuestro país sin ningún tipo de problemas. Los trabajadores de la salud dieron el ejemplo, siendo los primeros en hacerlo. Y ahora ellos necesitan que todas y todos lo hagamos. Ayuda a quienes más quieres. Tus seres queridos te necesitan. Por lo tanto, apenas te corresponda, vacúnate. De tal manera que tú puedas estar disponibles a cuidarlos y apoyarlos. Todos tenemos ganas de que esta pandemia termine. Ver a nuestros amigos, retomar las actividades que extrañamos. Queremos abrazarnos, estar juntos, compartir. Para que ello suceda lo antes posible, todas y todos debemos vacunarnos. ¡Ya! Tienes que estar atento a cuando el calendario del programa de vacunación señale tu grupo de edad. Y pedirles a todas quienes conozcan, lo hagan sin demora. De esta crisis solo podemos salir unidos, solidariamente. Cuando sea tu turno, pon tu brazo y entra en acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!